Bienvenidos, felinos, soy Hesper y esto es el curso de RAS que muchos de ustedes me habéis pedido en comentarios. Es un proyecto long-term, la verdad el curso es completamente gratuito, está dirigido sobre todo a la gente que no sabe jugar, a aquellos que ya saben jugar pero se les escapa alguna cosa y queréis ser maestros del RAS, también para aquellos viewers que les gusta ver directos de RAS y a lo mejor hay alguna cosa que se les escapa, todo va a estar explicado en el curso, desde las micromecánicas hasta los macros, y va a estar basado sobre todo en el game change del juego, qué hacer, qué no hacer para optimizar al máximo tus horas de juego de RAS. El curso es completamente gratuito, como les he dicho es un proyecto long-term, así que agradecería muchísimo vuestro apoyo, bien suscribiéndoos al canal si queréis seguirme en Twitch, cualquier apoyo es bienvenido, muchísimas gracias. Esto es lo que nos encontraremos cuando entremos por primera vez a un server de RAS, estamos tumbados en la playa durmiendo y tenemos que presionar cualquier tecla para continuar. Si echas un vistazo a tu alrededor verás que está, lo he dicho, en una playa, en la costa, hacia adentro hay tierra adentro, puede haber islas, puede que no, depende del diseño del mapa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para empezar? La primera tentación que tiene un jugador nuevo en RAS es empezar a coger recursos, como cualquier juego sandbox de trastear, vas al primer árbol que ves y lo empiezas a coger. ¿Qué te recomiendo yo, un jugador experto, que hagas al empezar? Que presiones la G y mires el mapa y estudies el mapa, esta es la decisión que vas a llevar contigo durante todo el while. Elige bien donde quieres vivir, hay muchos factores que son determinantes a la hora de vivir y si no te raidean o no te mudas por una causa externa, vas a vivir siempre, es decir, durante una semana, que es lo que normalmente dura un while, en el sitio que hayas elegido. No te apures, no elijas este sitio porque me cansé de mirar, no elijas este sitio porque los demás me matan, asegúrate bien, mira los pros y los contras de cada zona y elige bien en donde quieres vivir. Pero Jesper, es que no tengo ni idea de qué zona elegir, no te preocupes, de eso va este vídeo, elige la mejor zona para comenzar en Rast. Vamos a ver el mapa a grandes rasgos, si vemos el mapa así, lo primero que nos llama la atención es que hay tres zonas, la nieve, el bosque y el desierto. Además está el agua, que no está marcada, pero el agua juega un papel muy importante en el juego. ¿Qué es lo siguiente que nos llama la atención en un mapa? Las Rast, aunque son estas que están aquí, hay más, he marcado algunas de ellas, lo que vemos que son como ciudades, que tienen nombre dentro del mapa. Otra cosa muy muy importante en el mapa son las extracciones de metro. Antes de ver las ventajas de cada zona, quiero aclarar qué necesitamos para sobrevivir en Rast. Lo primero de todo son los recursos. Los recursos nos van a servir sobre todo para construir la casa y más adelante para fabricar armas, municiones, etc. Por otro lado necesitamos los componentes. Estos son muy importantes puesto que es con lo que vamos a construir nuestras armas y nuestros utensilios. Además de eso, los componentes se pueden reciclar en las recicladoras para obtener scrap. El scrap es importantísimo porque es la moneda del Rast, es lo que nos va a servir para aprendernos las recetas y es lo que nos va a servir para comprar cosas, bien sea a otros jugadores o bien sea NPC. Sabiendo eso, volvamos al mapa anterior para ver qué hay en cada zona. La nieve es súper conocida por ser la zona de más farmeo. Aquí la roca que está a la izquierda es de azufre, que es con lo que se hacen los explosivos. Por lo tanto, en el late game, cuando el juego avanza mucho, lo que nos interesa siempre es vivir cerca de la nieve si nuestro objetivo de juego es raidear, raidear, raidear sin parar. También es la zona más dura para vivir, no solo por las condiciones climáticas, sino porque es donde están los jugadores más expertos. Después, las recicladoras se encuentran siempre en las Rastowns. Siempre ir a una recicladora hay que estar en una Rastown. No todas las Rastowns tienen recicladoras, pero la gran mayoría sí tiene. Nos interesa tener cerca alguna, sobre todo si no tenemos recetas. Pero siempre, siempre es interesante tener una recicladora a mano, sobre todo si juegas solo. Y por último, el scrap. El scrap en realidad se puede encontrar reciclando componentes en cualquier parte del mapa. Desde por las carreteras que se ven, se encuentran componentes en pequeña cantidad. Después, en más cantidad están en las Rastowns, pero tampoco tanto. ¿Dónde es más interesante conseguir scrap? Dentro del metro. Y después, en las Rastowns complicadas, como pueden ser las Petros, que están en agua, también dan una cantidad ingente de scrap. Otra zona es la de conseguir scrap de Chile, porque suele haber menos gentes en el mar. En el mar hay barribes que si vas con una barquita, los vas cogiendo y vas sacando componentes, que lo traduces en scrap. Juntando todo este conocimiento, obtenemos que... En la nieve es duro vivir, pero es bueno en late game si tu objetivo es raidear. El bosque es una zona neutra para vivir, la verdad. Está bien para empezar, pero no nos aporta nada. En el desierto es un poquito más duro que vivir que en el bosque, más fácil que en la nieve. Hay un poquito más de recursos que en el bosque, pero tampoco es un sitio especial. Todo va a ser situacional y va a depender de las Rastowns donde estén situadas y el objetivo nuestro en el mapa. Además de esto hay que tener en cuenta que el Rast es un juego vivo. En el Rast hay otros jugadores. No solo hay que ver el mapa como está conformado. Hay que pasear por el mapa y asegurarnos que la zona en la que queremos vivir no tiene gente que nos vaya a raidear y nos vaya a eliminar. Por ejemplo, yo como solo player no me interesa ponerme a vivir al lado de un clan muy grande. ¿Por qué? Porque el clan probablemente no quiera vecinos y me vaya a eliminar. O por el contrario, yo soy un jugador que soy full PvP, que lo único que quiero es enfrentamiento, sea contra una o varias personas. Y al contrario, me interesa ponerme a vivir en zonas más pobladas. Si me raidean, pues vuelvo a empezar o me voy a otro server, no importa. Depende mucho de nuestro estilo y de cómo se haya ido conformando el mapa con los jugadores que pertenecen a él. Analicemos ahora un mapa real en un server real. Estamos aquí arriba. Vemos que la zona de nieve es grande, así como la zona de desierto. En sí, el mapa es grande. Que sea la zona de nieve es interesante que sea grande porque algunas veces es chiquitita. Sabemos que la zona de nieve es dura para vivir, pero es muy deseada. Entonces, si nosotros quisiéramos vivir en la nieve y esta sale chiquitita, sabemos que va a haber mucha gente muy apelotonada y eso podría ser un problema. En este mapa en general está bastante bien la zona de la nieve. Tenemos que analizar qué tipo de player somos. Somos player que nuestro objetivo es raidear. Nos interesa siempre vivir dentro de la nieve o lo más cerca posible. Somos player que lo que nos interesa es un juego intermedio. Queremos PvP, pero también queremos hacer rastown tranquilamente. Pues igual nos podemos ir al desierto o al bosque. Por el contrario, hay unas rastown especiales que son muy divertidas, que tienen mucho PvP, que tienen buenos recursos, que son las Petro, las Oilris, que están por fuera. ¿Nos interesa ser Oilris? Pues siempre vamos a vivir en las costas cercanas a las Oilris. Todo depende del mapa. Voy a dar algunos tips sobre cómo está este mapa. Las zonas que vemos aquí costeras con arenilla, quiere decir que la profundidad del agua no es muy profunda, es bajita. Eso hace unos terraplenes, unas zonas grandes, llanas. Es muy importante vivir en zona plana. Es la mejor zona para construir porque tienes mucho, mucho espacio donde construir. Puedes poner armarios exteriores, construcciones maravillosas. ¿Quién suele vivir en estas zonas? Los clanes. La SER de 20 personas o más. Esos clanes no tienen en cuenta nada. No necesitan recicladoras, no necesitan rastown, no necesitan nieve porque se suelen mover con otros medios. Se suelen mover en helicópteros, se suelen mover en manadas. Entonces ellos lo que buscan mucho es el terreno. Este terreno a nosotros no nos serviría de nada como solo player porque vale, aquí hay una zona buena para construir una mansión grande que yo como solo player no voy a construir. Y si estás empezando tampoco te las recomiendo porque se puede dar el caso de que un clan quiera esta zona. Y entonces va a barrer todo lo que esté en la zona para quedársela para ellos solos. ¿Qué zonas te recomiendo yo? Bueno, visto lo que hemos visto necesitamos recursos y necesitamos componentes y scrap. Componentes y scrap lo vamos a tratar como la misma cosa porque se reciclan las recicladoras. Entonces, en orden de prioridades. A mí me gusta tener recursos cerca para construir la casa. Pero no es lo más importante porque aunque tengas menos recursos amplías tu radio de acción y los vas a acabar consiguiendo. Es importante para mí tener cerca una recicladora siempre para los componentes que consiga reciclarlos y que el trayecto desde la recicladora hasta mi casa sea lo más corto posible. Así evitando tener enfrentamientos cuando voy cargado de componentes o scrap que es el material más valioso del juego. ¿Dónde se encuentran las recicladoras? En las rastas. ¿Qué busca Jesper para vivir? Una rastra. Cuando las vayas conociendo ya tendrás tu favorita. A mí en mi caso me gustan mucho los puertos. Entonces yo siempre trato de vivir cerca de un puerto. Aquí hay dos puertos. Una zona buena para vivir sería cualquiera de ellos porque si os fijáis tenemos la rastón del árbol y tenemos un supermercado. Son dos rastón muy cercanas. Vamos a poder ir de una a otra a sacar scrap. Además de esto tenemos un metro que como hemos dicho es una zona en la que se consiguen muchos componentes y muchos scrap. Esta zona para vivir tendríamos el metro para entrar, salir, reciclar en el puerto e irnos a nuestra casa. Son zonas que a mí me gustan. Pero Jesper has dicho que el bosque no es una zona interesante. Correcto. Yo no tiendo a vivir en el bosque salvo en este caso. Estoy analizando que esta zona es buena para vivir. Entonces yo vengo aquí caminando con mi personaje observaría y miraría. Esta zona mancha verde suele ser un bosque para talar. Hay madera interesante. Daría una vuelta y vería si hay muchas menas es decir, si hay piedra, si hay metal, si hay azufre. Lo normal es que no y entonces descartaría vivir aquí. Tendríamos muchos componentes y muchos scrap pero no tendríamos recursos. Siguiente opción, siguiendo así con un perfil medio bajo. Pues seguimos analizando el mapa. Vemos que en la zona del desierto hay bastantes rastas en esta vez. Hay veces que el desierto está más vacío. Podemos elegir alguna de ellas. La power plant y el mini naupos y el abandono militar y base. Mira, aquí tenemos tres más o menos cerca y además costa y además un río donde hay comida. Pues podríamos venirnos a esta zona y acercarnos. Ojo, que esta zona de aquí arenosa hasta hay agua arenosa puede ser zona de clan. Digamos que venir y observar oye, vive un clan aquí vive un clan grande aquí. Esta zona está muy ocupada. Esta zona está tranquila. Lo mismo, hay materiales. No, esta zona estaría bien para vivir. Y como dije antes tenemos un metro cerca. Yo siempre quiero un metro a tiro. Analicemos la nieve. Oye, que nuestro plan es ridear. Queremos vivir en la nieve. ¿Qué te vas a poner la nieve? ¿Aquí en medio? No, olvídate. Las nieves están llenas de gente. Aquí no hay recicladora y si quieres ir a reciclar te vas a tener que ir hasta aquí como mínimo o hasta el túnel militar que es una zona de las más activas del juego y probablemente estés muriendo una de cada dos veces que salgas. Yo no te recomendaría vivir aquí. ¿Qué te recomiendo? ¿Vivir al lado del túnel militar? ¿Que hay metro y recicladora? Sí, al lado del túnel militar es full arco. Full PVP. Una de las zonas más deseadas del mapa. ¿Te la recomiendo? Sí, si sabes lo que haces. Es muy divertida. Por ejemplo, otra que no es tan full PVP la Trainyard es tipo medio. La satélite suele ser bastante tranquila. Si yo quisiese como solo playa vivir aquí en esta zona de nieve pues a lo mejor me pondría por cualquiera de este área. ¿Por qué? Porque tengo recicladora en la satélite tengo metro. Va a ser una zona activa pero no va a ser una zona donde haya 50 personas y yo solo contra los 50. Podría vivir bien en una esquina bien por abajo. Observaría, caminaría por el mapa y vería dónde hay mucha gente y dónde no. Y lo que a mí me interesa a lo mejor me interesa vivir con muchos vecinos a lo mejor no. Depende del playstyle de cada uno. Quiero hablar también en concreto de dos rastons que son especiales que son la Bandit Camp y el Opus el campamento de bandoleros y las ruinas en español. Estas son zonas seguras dentro de ellas no te pueden matar por eso como veis hay varias tiendas estas tiendas no son de jugadores estas tiendas son de NPC donde puedes comprar varias cositas recursos, componentes etc. puedes reciclar a salvo son zonas muy interesantes. Normalmente los alrededores están bastante bastante activos suele haber mucha gente viviendo en los alrededores es una zona muy útil es una zona muy utilizada aunque se llame zona segura si no sabes jugar no te recomiendo vivir al lado de ellas porque vas a tener PVP sí o sí cada vez que entres y salgas tienes que saber bien lo que haces para vivir cerca de ellas una vez tengas ya los mínimos de conocimiento del juego ya sí puedes empezar a explorarla. Por último viendo este mapa voy a poner unos ejemplos de los que yo llamaría sitios de Tier 1, 2 y 3 siendo Tier 1 una zona fácil en la que vivir donde no te vayan a molestar y que tengas ciertas ventajas Tier 2 zonas intermedias donde vas a tener PVP donde vas a tener bastantes escaramuzas donde vas a tener mucha actividad y Tier 3 son aquellas zonas en las que si no vas a jugar más de 10 horas al día probablemente cada vez que te conectes no vas a tener casa porque son zonas muy activas y te van a raidear una y otra vez. Como Tier 1 podemos hablar de por ejemplo los faros los faros tienen una recicladora muy poquitos componentes y la gente no suele vivir cerca de los faros salvo que haya un lago muy grande y un clan se meta en ellos. En sí el faro no te da un gran valor como recursos y componentes pero si estás empezando a jugar te da un flujo continuo además puedes utilizar una barca para salir al mar a buscar más componentes es decir esta zona de aquí que además tiene cerca la nieve para hacer pequeñas intrusiones en la nieve y sacar recursos sería una zona tranquila para vivir y una zona que nos aportaría en pequeñas cantidades todo lo que necesitamos para avanzar. Debería haber dos faros en el juego debería haber otro faro en algún otro lado aquí hay otro la misma situación si os fijáis aquí esta zona bueno tendríamos un metro de tiro de piedra aquí estaría el desierto que no nos dan tantos recursos pero bueno podría estar bien si aquí no viviese ningún clan las Abandoned Claiming son una basura auténtica basura la Injun Yard también es bastante basura es a nivel del faro esto sería una zona tier 1 el Minelapos está bien el árbol está bien aquí podríamos vivir siempre y cuando en el desierto saquemos bastantes recursos esta zona tenemos que dar una vuelta y ver que hay recursos por aquí que hay minerales por aquí sería otra zona de tier 1 podrías vivir vas a tener todo lo que necesitas recicladora en el faro recicladora en el Yungar el metro más o menos lejos pero podemos pasar sin él yendo la Yungar al faro a la carretera al Minelapos sacaríamos suficientes recursos incluso teníamos el mar para entrar esta zona también tier 1 tier 2 sin complicarme mucho la cabeza el Aupos que además está cerca de la nieve vivir en toda esta zona de aquí arriba del Aupos que tiene la tren cerca tienes la nieve cerca y tienes el Aupos cerca ten por seguro que aquí va a haber casas tú te vas a esta zona del server y todo esto va a estar plagado de casas no deberían vivir clanes excesivamente grandes aquí a lo mejor sí nunca se sabe sería una zona con bastante actividad pero que podrías pelear por ella y zonas de tier 3 chicos donde vive la gente que sabe la gente los clanes grandes sería alrededor del túnel militar aquí va a haber gente muy activa además estamos dentro de la nieve van a tener azufre y te van a reirar a la mínima que te descuides la launch site otra zona en la que salen muchos componentes que sale el tanque que da muchísimos muchísimos recursos el tanque da misiles da de todo zona también activa de clanes muy grandes por supuesto las petros las petros suele vivir siempre gente interesante cerca de las petros son zonas ya de tier más alto que no quiere decir que no ibas aquí puedes hacer tu guerra si tu tipo de juego juegas muchas horas juegas agresivo etcétera etcétera son zonas muy divertidas para vivir felinos espero que os haya gustado el vídeo espero que hayas aprendido aunque sea una cosa conmigo estoy esperando vuestras sugerencias en los comentarios sobre que os ha gustado más del vídeo que no sobre todo de que queréis que haga el próximo vídeo y por supuesto chicos si os ha gustado y me queréis apoyar suscribíos gracias